mis amigos les hablo de travieso el condado de aventura y eso nos encontramos en el mérito corazón de los callejones en los ángeles mira nada más y yo quería venir aquí porque hace muchos años que ve que no había venido pero sigue igualito como hace muchos años mira como pueden ver ayuda y de todo mira aquí puedes encontrar desde una cartera de gran marca así como una camisa cinturón lentes de todo puedes encontrar en esta zona bueno se despide el través del condado de aventura y andamos en el mérito corazón de los ángeles en los callejones hace años que no haya venido aquí y hoy nos encontramos de nada aquí aquí tenemos de todo tipo de deportes salud mi gente se despide el travieso mis amigos les saluda el travieso que andamos mirando pueden ver pues muchísima gente se viene aquí a los callejones hoy es un sabadito hoy es un día ocupado verdad pero es por la mañana se imaginan aquí por la tarde cómo va a estar el ambiente verdad bueno por ahí les paso más información al poquito aquí nos encontramos en el mero corazón como les puedo como les decía hace unos momentos en el mero corazón de los ángeles en los callejones y miren aquí podemos encontrar desde todo tipo de prendas vestidos elegantes así como para una fiesta también para unos más más sexys mira nada más aquí aquí hay de todo un poquito mira como para una mujer que quiera complacer a su madre y todo eso verdad aquí tenemos de todo tipo de ropa de todos sabores y colores para todos ustedes mis amigos cuando vengan a los ángeles tiene que venir a los callejones bueno claro si ustedes gustan mira tenemos desde vestidos más o menos elegantes hasta vestidos no tan buenos lentes lentejuelas aquí podemos encontrar la gucci el louis vuitton podemos encontrar todo tipo de marcas importantes y la verdad que pues aquí como les puedo decir aquí es muy transitado por esta zona porque aquí podemos encontrar las mejores marcas de marca de ropa perdón perdón lógicamente muchos de ellos son este imitación pero aquí la gente se deja venir a los callejones a los ángeles y ropa elegante mira como para que se piensa casar muy próximamente elegante de todo tipo para la playa y nada más salud mi gente te imaginas todas estas joyas que miramos aquí pero nada más aquí me dicen que no puedo tomar fotos pero cómo no va a poder si aquí estamos en la calle aquí no es privado entonces nosotros nosotros podemos tomar fotos aquí cuando nosotros queramos es una calle entonces y podemos grabar inclusive tomar fotos inclusive entrar a nadie se le prohíbe la entrada de aquí no podemos mirar de todo tipo de lentes de marca supuestamente verdad y estamos en la arena totalmente en el mero corazón de los ángeles verdad ya no regañaron pero no le hacen nosotros somos este mecios verdad así sería cruzar una calle los ángeles en el mero corazón de los ángeles mira nada más y aquí podemos encontrar diversidad de personas de personas verdad desde mucho latino así también como asiáticos de personas encontramos en estos lugares mira aquí las joyerías son originales la verdad que todo es original y a veces para caminar es un poco complicado porque hay demasiada gente que tiene que estar bien antiguo bien así es un día aquí un sabadito en los ángeles verdad hay muchísima gente saludos mi gente no sé pero la verdad aquí el cruzar a estas calles es toda una odisea muchísima gente es extremadamente gente ya ya en realidad llevamos como quien dice de regreso verdad porque mira nada más ropa de todo tipo de ropa esto es el mero corazón de los ángeles y bueno nosotros ya pues hasta aquí vamos a terminar su transmisión ya nos vamos saludos mi gente